María Isabel Rodríguez es un orgullo salvadoreño, sin duda alguna se ha destacado en varios aspectos, como mujer, como profesional y como salvadoreña. Ella es reconocida a nivel nacional como internacional por su trabajo y su trayectoria. María Isabel Rodríguez es la primer mujer que logró graduarse de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador en 1949, con posgrado en Cardiología y fisiología. Ella logró ser electa como rectora del alma mater. Ha sido una destacada investigadora. También participó en la elaboración de la currícula de salud en México. Ha laborado como consultora de la Organización Panamericana de la Salud en varios países de Latinoamérica. Próximamente recibirá su noveno reconocimiento como doctor honoris causa, otorgado por Uruguay, así como lo recibió de las universidades de Guadalajara en México, San Carlos de Guatemala y la misma Universidad de El Salvador, entre otras. En el 2009 fue nombrada ministra de salud, desde donde ha impulsado la reforma del sistema de salud para El Salvador. Esta mañana la doctora María Isabel Rodríguez es la invitada de Romeo Lemus en la entrevista de Hechos AM. La gran familia de Canal 12 también aprovecha para felicitarla, ya que el 5 de noviembre cumplirá años. Muchas felicidades. María Elena Zabaleta, Noticiero Hechos. Gracias, por favor, tome asiento. Muchas gracias, Romeo. Muchas gracias. Estamos felices y contentos de tenerla, doctora, así que por favor, tome asiento. Bienvenida aquí a Hechos AM de Canal 12. Ahora no vamos a hablar con la ministra de salud pública de nuestro país, vamos a conversar con la doctora María Isabel Rodríguez, la ser humana detrás de esta responsabilidad que tiene como funcionaria pública, pero no vamos a hablar de dengue, no vamos a hablar nada de eso. Qué bueno. ¿Por qué? Porque queremos nosotros hacer un reconocimiento a la doctora María Isabel Rodríguez por ser una personalidad salvadoreña, por realmente su aporte al desarrollo de la salud de nuestro país. Además, se está cumpliendo 90 años, no es fácil ahora en estos tiempos. Doctora, de nuevo, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a conocer de usted hoy, esta mañana, y nos va a hablar de su juventud, nos va a hablar desde sus inicios, nos va a hablar de su aporte a la salud. Quiero que usted nos hable de cómo está viendo ahora precisamente el tema de los jóvenes, su entusiasmo de los jóvenes o el entusiasmo que deberían de tener los jóvenes por convertirse en profesionales útiles para la sociedad salvadoreña. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romero. Es un gusto estar con usted, y yo aprovecho por darle las gracias a usted y en representación de todo el Cremio Periodístico del Salvador, porque yo creo que en buena parte han sido responsables de muchas de las situaciones en las que me ha tocado trabajar y vivir y obtener resultados adecuados. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, mi llegada a la rectoría, en buena parte, se la debo al Gremio Periodístico. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque yo digo que tomaron parte. ¿Le apoyaron o no? Crearon, yo creo, un ambiente favorable que favoreció a mi candidatura. Usted sabe que la candidatura a la rectoría de la universidad es algo así casi como una campaña presidencial. Sí, claro. Y entonces yo pienso que pocas veces el Gremio Periodístico se ha envuelto en una campaña, creo que por la estimación y el respeto que el Gremio Periodístico tiene por la Universidad de El Salvador como su universidad pública. Y encontraron en mí la persona que consideraron que podía llegar a dirigir la universidad. Claro, después de ser estudiante de la Universidad de El Salvador, de haberse graduado, la primera profesional graduada de la Facultad de Medicina. No, no, yo quisiera corregir eso. Yo fui la tercera. La tercera, ¿no? La tercera, sí. Imagínese. Durante toda mi carrera. De estudiante a rectora de la universidad. Así es, creo que sí debía ser, ¿no? Muy interesante. Así debía ser, sí, creo. Y sobre todo, todavía una, parece mentira, pero una época de prejuicios. Que incluso las propias mujeres tienen la duda de si una mujer puede estar al frente de una dirección de alto nivel. Creo que eso ha venido cambiando, pero todavía durante la campaña para la rectoría yo sentí que dentro de gente que me apreciaba y me quería, mujeres, tenían las dudas si el puesto me iba a quedar un poco grande. Doctora, ¿y usted nace en una familia de recursos, de buenos recursos, acomodada por decirlo? Bueno, digo que yo diría que una familia de clase media, sin grandes recursos, que tuvo la virtud de formarnos a todos y a toda aquella gente que llegaba a mi casa, porque yo siempre he repetido que soy hija de tres madres, tres hermanas, que vivieron, se defendieron juntas, y vieron de un negocio. De medio, más a menos. La menor de las hermanas era mi madre, y resulta que ellas vivieron de una tienda, de esas tiendas que tenían un poco característica de lo que hoy son unos pequeños supermercados, supermercados, porque vendían de todo, y resulta que mi casa fue una casa de ellos muy interesante, porque cuanta empleada llegaba, para la cocina, para la tienda, o para, como decían antes, empleada de adentro, y que como buena salvadoreña eran muy prolíficas, tenía sus hijos en la casa y esos hijos tenían garantizada su educación, porque, sobre todo mi tía, que era la jefe del hogar, siempre se preocupó de que las niñas, hijas de las empleadas se educaran, y nunca hubo una hija que se quedara sin acceso a la educación. ¿Cuántos hermanos son, doctora, usted? Yo soy única hija, soy hija única de mi madre, pero me creé al lado de mis primas hermanas, y mi hermana, la que llamo mi hermana, que es mi prima, pero que crecimos juntas desde los tres años, y somos más que hermanas, diría yo. ¿No creció junto a su madre usted entonces? ¿Cómo no? Porque en esa casa vivían inicialmente las tres hermanas con sus respectivos hijos. Ah, qué bonito, sí. Así que es una familia muy unida, muy cercana, y que me dio mucha fuerza. ¿Es la misma casa que un día fui a su casa, no es la misma casa donde está viviendo ahora usted? No, yo viví toda mi vida de estudiante, de primaria, secundaria, y también de médica, hasta la fecha de mi graduación, viví en el barrio de La Vega. El barrio de La Vega, que era un barrio muy famoso, ¿no? Un barrio muy interesante porque... Oiga, de clase media. De clase media, de una clase media que se respetaba y se quería. Y diría yo que es una tristeza ver la ruina física, porque el terremoto del 86 la destruyó, pero además el recuerdo de todas aquellas personas cuyo esfuerzo estaba dirigido a formar a sus hijos. ¿Todavía está esa casa ahí, doctora? Se cayó, se cayó la casa. Doctora, en esa época supongo yo que era un poco difícil estudiar medicina, ¿no? Digo, porque no cualquiera podía accesar a la facultad de medicina de la Universidad de El Salvador. Uno porque se necesita un buen cum, digo, un buen nivel académico, pero lo otro es porque también se necesitaba algún tipo de recursos. Y esa época, hacia el año 49, no había más requisito que ser bachiller. Y tener interés. Había un poco como de temor que la carrera de medicina es muy larga, que la carrera de medicina es muy difícil, muy costosa, y como que había una autoeliminación, porque yo creo y tengo la impresión de que todo aquel que se inscribía entraba. Lo que pasa es que era tan dura que muy rápidamente la gente era eliminada al largo de la carrera. Yo recuerdo que de los 70 alumnos que entramos, yo era la única mujer, al final de la carrera... ¿Usted era la única mujer de la promoción? De esa generación. De esa generación. Y al final de la carrera, en el tiempo necesario para graduarnos, nos graduamos cuatro personas. Cuatro personas. De manera que la gente iba... ¿De los 70 o algo, solo cuatro personas? Iban como rezagándose. La gente llevaba materias. Lo que ya vamos a decir, va colgando materias, decíamos. Sí, claro. Ese término se corrió por la universidad. Se corrió. Y la universidad era muy difícil. Y particularmente para las mujeres, había una serie de tropiezos, sino para aquella persona que no estaba como dispuesta a luchar muy fuerte. Era una carrera muy dura. Exigía mucho trabajo. ¿Cómo era la universidad? Entonces, doctora, en esa época eran pocos estudiantes. Me imagino que no era una universidad con mucha población estudiantil, ¿verdad? No tenía mucha población estudiantil. Pero con mucho respeto la universidad. Con mucho respeto la universidad. Y además, diría yo, que se estudiaba mucho. Se estudiaba mucho. Y por otra parte, yo venía de una secundaria pública. Venía del Instituto Nacional. ¿Estudió en una escuela pública? Estudié en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez, en el IFRAME. Ah, en el IFRAME. Y el IFRAME, yo lo recuerdo como una institución de alto nivel académico. Muy, muy alto. Aún cuando tenía el problema serio de ser una institución militarizada y que tenía también una muy rígida disciplina, ¿no? Muy seria. Éramos en la mitad del día. Era una actividad académica muy intensa. Y yo diría que el profesorado, el profesorado del Instituto Nacional, me atrevería a decir que muchos de ellos han sido los docentes de avanzada, los... Si hacemos una historia de la educación en El Salvador, esos son los grandes maestros. No estaban tanto en la universidad como estaban en la... Estaban en el instituto, académicamente. Doctora, y usted, perdone, hay que echarse flores uno mismo a veces, pero le voy a preguntar lo siguiente. ¿Usted era una estudiante sobresaliente? Bueno... Digo yo, ¿buenas calificaciones? Bueno, sí, yo digo que un poco me acostumbró a eso mi madre. Porque resulta que el instituto, bueno, yo digo que desde la primaria, pero en la secundaria había un aspecto muy competitivo en el Instituto Nacional. Antes no se copiaban, ¿no se copiaban antes? No, algunos copiaban. Yo siempre tuve, diría yo, que estar en el cuadro de honor. El instituto favorecía eso. Y es interesante estudiar la situación porque recuerdo que se publicaba en el periódico quienes estaban en el cuadro de honor todos los meses. Entonces mi madre, que era una persona muy discreta, muy... que nunca me llamó la atención, no recuerdo que me... Tuvo una forma de hacerlo, que era que ella leía el periódico, veía el cuadro de honor y cuando yo había perdido el primer lugar, no estaba en un lugar adecuado, ella solo me decía, esta hija este mes bajaste, o ahora no apareces en el primer lugar. Eso para mí... ¿Se reparaba siempre en eso ella? Sí, y le digo que con esa dulzura y hacer señalamiento, yo creo que era peor que si me hubieran dado una paliza. Era un golpe muy fuerte que ella reparara en eso. Entonces yo creo que mi madre en ese sentido fue muy delicada, muy fina, y nunca me gritó, nunca me dijo una palabra inadecuada, pero me orientó con dulzura. A ver, usted me dice que la educación media la hizo en el Instituto General Francisco Menéndez, ¿no? Sí, claro. Pero la básica, digo primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿fue una escuela pública también? Parte a una escuelita privada y parte, estuve en un colegio, me acuerdo que fue una primera en la colegio de la primavera, recuerdo compañero del sector privado, y tuve la oportunidad de estar en la escuela normal de maestras. Entonces, que también era una escuela muy buena. La mayor parte de los años los hice en la normal de maestras. Usted dice, doctora, que cuando ingresa a la facultad de medicina eran 70 y algo. Sí, éramos 70. ¿Y solo usted era mujer? Solo yo era mujer, sí. Wow. Sí. Todos andaban ahí queriendo conquistarla, me imagino. No, tuve unos compañeros que me respetaron, con quienes compartí tanto mis estudios como la vida familiar, porque al principio mi familia era muy conservadora, y una de las cosas más graves en la vida, lo he repetido varias veces, fue que yo me hubiera decidido a ir al Instituto Nacional, que era mixto, y para mi familia eso era una cosa terrible, que yo... ¿Ir a un instituto mixto? A un instituto mixto. ¿Por qué razón? Por lo conservador que... Porque era la visión que se tenía, que la niña debía educarse con mujeres y los hombres. Todavía a esas alturas del tiempo teníamos ese prejuicio. Mucha reserva, ¿no? Eran muy pocas también las mujeres que estábamos, creo que éramos nueve. Claro, pero esos mitos se rompieron cuando va a la universidad, ¿no? Claro. Y entonces se enfrenta con... Pero también en la universidad, la población era de... Estaban todavía, que tenían muchos años de estar en la facultad, dos personas que yo conocí, una de ellas todavía vive, y que se graduó el año anterior a nosotros, y solo eso, el decano de la facultad de medicina me dijo a mí, tratando de convencerme de que no debía entrar a la carrera, que las mujeres todas las tronaban en el primer año. Así decía. ¿Las quebraban? Sí, las quebraban. Decía, las tronaban. En el primer año sí que se quebran. Porque había una materia muy dura, muy difícil, que era la anatomía. Anatomía. Que era el trabajo con cadáver. En esa época trabajábamos con cadáver, quizás más de lo que trabajan ahora los estudiantes, porque había... Ese era un laboratorio muy codiciado y además que los... Era como el colador, de alguna manera, de la carrera. Y los profesores de aquella época, la mayoría de escuelas francesas, consideraban que la base de la medicina estaba en la anatomía. Y entonces, el cadáver era un objeto de trabajo muy importante. Claro. Doctora, ¿y usted recuerda a su primer novio en la universidad o en el colegio, ah? ¿Tendrá alguna foto todavía de él por ahí, no? No lo recuerdo. ¿No lo recuerda? Pero se casó al final, ¿verdad? Sí, pero ya muy tarde. Ya muy tarde. Bueno, no quiero decir... Mucha dedicación al estudio y poco a esa cuestión. Mucho trabajo. Hice una vida muy concentrada, muy concentrada alrededor del trabajo. O sea, a pesar de que en mi casa, a pesar de eso, que al principio hubo necesidad de permiso y mucho escándalo, cuando el primer compañero en la secundaria me pidió que si estudiábamos juntos y que él llegaba a mi casa. Ah, ok. Esa fue la primera... Híjole, se había movido el piso de su casa, digo, en términos de los familiares. Pero fue muy bueno porque rompimos ese cierre tan grande que había en mi casa a la entrada de un hombre compañero de nosotros. Pero su papá estaba viviendo ahí también, ¿o cuál es la historia de su padre? No, no. Yo diría que no tuve un... Cerca no tuve a mi padre. Ah, ya. Porque murió cuando yo tenía nueve años. Y además, este, mi padre además era el esposo de una prima, hermana muy cercana de mi madre. Y mi madre fue embarazada de mí cuando era muy jovencita. Y desde entonces, desde que murió su padre, ¿estaba vedado el ingreso de hombres ahí? No, no, porque mi tía, la tía, la segunda, que era la dueña de la casa, la que mandaba, estaba casada. Y él representaba al hombre. Está viendo esa foto, doctora. Hay una pantalla grande, la puede ver. Un recuerdo muy lindo de una de las figuras más importantes de la fisiología, yo digo, de México y quizás en el mundo. El profesor Arturo Rosenblum fue el director del Departamento de Fisiología y Farmacología del Instituto y luego del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Con dos investigadores más, lastimosamente, el que estaba con bata blanca, brillante, una de las figuras de la bioquímica muy importantes. Estuvo aquí en El Salvador como conferencista y falleció en un accidente. ¿Cuánto hace eso, doctora, esa fotografía más o menos? Se va a asustar. Esa fotografía es del año 52. Yo voy a mostrar una fotografía suya más adelante que jamás se haya visto, ¿no?, publicada. Ya se la voy a mostrar, yo sé que la tenemos ahí. A ver, es interesante, vamos a ir mostrando. Me han buscado mis rincones. Vamos a ir mostrando paso a paso algunas de las fotografías muy, muy importantes de momentos claves de la doctora María Isabel Rodríguez, con quien estamos conversando esta mañana. Y, bueno, doctora, en ese tiempo usted estaba, dice, más dedicada, ¿no?, a sus estudios. Se estudiaba mucho antes. Hoy creo que los estudiantes no tienen mucha responsabilidad. Digo, deberían de estudiar, pero no la asumen como tal, ¿verdad? Mire, yo creo que a veces no reconocemos el esfuerzo que hacen los estudiantes. El estudiante de medicina, para salir profesional, tiene que pasar por una serie de pruebas difíciles. Por ejemplo, su paso por el hospital no es fácil. No es fácil. Y particularmente para todas aquellas personas que van del internado a la residencia, en el internado mismo, cuando los muchachos ya van por cuarto, quinto año y empiezan a hacer sus turnos, verdaderamente creo que todavía no hemos tenido una modificación importante en el mundo, en el mundo. Sobre todo nos viene eso de la escuela norteamericana, en la que el estudiante, yo digo que es explotado, en el sentido de que hace turnos hasta de 36 horas, hasta de 36 horas seguidos. Y a veces no tiene ni tiempo de descansar cuando inicia otro. En estos últimos dos años hemos tenido dos fallecidos por accidente de tránsito, que son después de que la persona totalmente agotada. Sí, claro. Recientemente murió una, creo que la residencia de una persona muy buena, excelente, una mujer, que después del turno se fue manejando. Se duerme, obviamente. Sí, claro. Doctora, nos estamos poniendo bien serios en esto. No quiero decir que no es seria la entrevista, pero yo quiero, más adelante quiero hablar de esta parte, pero quiero retomar aquello. A ver, aquel señor que llegó a su casa, el que de repente rompió este paradigma de ir a estudiar a su casa, se convirtió al final en su esposo. No, 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 él era un compañero. Claro, pero como a veces el compañero termina o la compañera termina siendo el esposo, ¿no? Él fue una persona muy interesante en el sentido de que rompió esa barrera. Después llegaron muchos compañeros, después mi tía, esta persona que le digo que era el eje del hogar, empezó a invitarlos incluso a pasar, nunca lo olvidaré, a pasar las vacaciones de Semana Santa. Ibamos todos, mis compañeros, invitados por mi tía a la playa. Siempre íbamos todas las vacaciones de Semana Santa, era religiosamente, pasábamos la Semana Santa en la playa. Ah, en la playa. En la playa. Y iba ella y su esposo cuidándonos. Bien divididos en la playa, las hamacas de las mujeres y las hamacas de los hombres. Y ellos en medio separando. Y había un cuidado terrible con las mujeres, ¿no? Así es que... Y entonces, ¿cómo es que conoce a su esposo después de convertir a su esposo? No, yo conocí a mi esposo en una convención internacional en México, pero ya cuando yo estaba, había pasado muchas etapas de mi vida, ya creo que estaba entrando al decanato de la Facultad de Medicina, y ya nos conocimos, quizás un poco tarde, porque no gozamos de la vida matrimonial más que cinco años, porque él falleció cuando yo estaba en México. ¿Salvadoreño, él? Salvadoreño, pero que había vivido mucho tiempo en el exterior. Estaba regresando de toda una vida fuera del país. Y, bueno. ¿Y tú cuántos hijos tuvieron al final, doctora? No, no, yo no tuve hijos. ¿No tuve hijos? No tiene hijos ni hijas. Yo digo que tengo muchísimos hijos e hijas, pero todos mis alumnos de distintos países, de distintos programas, gente que fue estudiante de medicina, gente que fue de los poblados en que estado, gente del último programa que dirigí en el campo de la salud internacional, todos ellos se sienten como mis hijos. Usted, si quiere regáñeme, pero si soy impertinente, ¿por qué no tuvo hijos? No, yo cuando me casé ya no estaba en edad de tener hijos. Ah, ok. Y además ya había sido objeto de una histerectomía, entonces ya no podía intentarlo. Todavía estaba con cuarenta y tantos años cuando me casé, pues tal vez pudiera haberlo tenido, pero como le digo no tenía útero. Doctora, mire, ¿y usted se metió en la vida política en la universidad? ¿Militó en algún partido político? Antes estaba muy de moda partidos como el Partido Comunista, ¿no? No sé si usted... Porque voy a mostrar también otra foto, que esta sí la puedo adelantar, solo decirlo, de la doctora María Isabel Rodríguez con Fidel Castro, ¿no? Una foto donde usted va a poder ver, por supuesto, dos figuras importantes, Fidel Castro de la misma edad, creo, más o menos, que la doctora María Isabel Rodríguez. Sí, soy un poquito mayor que Fidel, creo que uno o dos años. Uno o dos años. Y entonces, esto da a suponer que tenía mucha simpatía por Fidel, y supongo yo por la revolución cubana, y esto me lleva a pensar que usted militó quizás en el Partido Comunista de El Salvador o algo así. No, no, de ninguna manera. ¿No hizo vida política durante su vida de estudiante? No hice vida partidista, digamos. Ahí está la foto, mire. Sí, pero a esas alturas yo ya era consultor de la Organización Panamericana de la Salud, y esa es una foto de una convención internacional de médicos, recuerdo, gente del área de pediatría, pero yo estaba como consultora de la Organización Panamericana de la Salud, y como consultora visitaba Cuba y trabajaba para Cuba cuando yo era consultora en México, cuando estuve en Venezuela, incluso cuando estuve representante en Dominicana, tenía mucha relación con el proceso cubano, al cual respeto muchísimo, tanto en la parte educativa como muy especialmente en el campo de la salud. Creo que los cubanos han logrado experiencias extraordinarias. Me contaron que el aporte de la doctora María Isabel Rodríguez al sistema de salud cubano ha sido muy significativo también, ¿no? Bueno, lo he hecho con mucho cariño, con mucho compromiso, y me ha tocado trabajar para toda la parte de educación médica, particularmente en el área también del posgrado de salud pública, y en general en el proceso de educación superior en Cuba. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, estamos conversando con la doctora María Isabel Rodríguez, un reconocimiento a su labor, a su trayectoria, y también, mire, está cumpliendo, esta entrevista tuvimos que haberla hecho el martes, pero lo que pasa es que la doctora María Isabel Rodríguez va camino a Sudamérica a recibir un nuevo doctorado honoris causa, ya son como siete, más o menos. No, es el noveno. Es el noveno, ¿no? El doctorado honoris causa que va a recibir, y después me contaron que va para la isla. Sí, me voy para Cuba, sí. Ya vamos a hablar de eso también, y por eso es que adelantamos un poco esta celebración, si quiere, llámele usted, de sus 90 años de vida, y conocer, por supuesto, parte de su trayectoria. Vamos a hacer una pausa, pero vamos antes con Isabel Melara, que se encuentra precisamente en el cementerio La Bermeja, para que nos comente cómo está el ambiente a esta hora de la mañana. Isabel, por supuesto, me imagino que ya hay más afluencia de personas, ¿no? Ha empezado, Romeo, a haber un poco más de afluencia. Muy buenos días también a la ministra de Salud, que te acompaña, y a nuestros amables televidentes. Ha empezado un poco de movimiento, pero es leve. La mayor parte de la población, recordemos, que viene aproximadamente a las 10. Sin embargo, hay movimiento de quienes, pues, van a trabajar este día y vienen temprano a enflorar. A mis espaldas es poco el movimiento que ustedes van a observar, porque está bastante temprano. Sin embargo, también hay personas que, recordemos, se ganan la vida arreglando las tumbas de las personas que están por acá, que vienen a enflorar, y están ellos cobrando al costo, nos estaban diciendo. Por otro lado, empiezan a venir familias completas, que vienen de acá, de San Salvador, o del centro, justamente, de la zona de mexicanos, que observábamos muchas de la gente que está ahora ingresando. Ahí vemos que, con las flores que compraron en la entrada, los pequeños comerciantes, ellos están acercándose ya a las familias completas. Y muchos se han venido acá, a San Salvador, porque residen en el interior del país, y tienen familiares acá, y vienen hasta acá, hasta el cementerio La Bermeja. Este es el movimiento que vemos a esta hora de la mañana, Romeo. Más adelante, por supuesto, estaremos transmitiendo el movimiento que existe ya de más ciudadanos que se están dando cita acá al cementerio La Bermeja. Regreso contigo, Romeo. Muchas gracias, Isabel, por esas imágenes desde el cementerio La Bermeja. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos conversando con la doctora María Isabel Rodríguez. Volvemos. La Bermeja La Bermeja